Bueno, vamos a la información. Mi compañero Jorge Hernández investigó un caso que suena terrible, suena a privilegio, suena a protección desde las autoridades al autor de un homicidio doloso, un accidente automovilístico que ocurrió la madrugada del sábado 3 de diciembre en León, en el que se vieron involucrados un BMW y un Volkswagen. El BMW impactó al Volkswagen, en el Volkswagen iba un joven que falleció, pero el conductor del BMW ha tenido una serie de protecciones desde el momento en que ocurrieron los hechos para asumir su responsabilidad. Los familiares del joven fallecido aseguran que las autoridades desde las de seguridad pública hasta las ministeriales habrían sido susceptibles a influencias debido a la familia del joven que iba conduciendo prudentemente y que se impactó con el Volkswagen con un BMW. Jorge, que ha estado cruzando información y platicando con mucha gente al respecto, está aquí conmigo para darnos más detalles. Jorge, ¿cómo estás? Pues sí, Hernando, como lo mencionas, esta situación que la familia de Luis Fabián Gómez González, quien fue el joven que viajaba en el Volkswagen y que al momento del accidente, pues sí fue un caso que tuvo desde protección, por así decirlo. Él fue impactado, ¿verdad? Él no tuvo responsabilidad. Él fue impactado. Hay dos versiones aquí porque una habla de que se encontraba pues en la parte de abajo arreglando su vehículo, otra es de que el exceso de velocidad, pero... Del otro vehículo. Sí, del BMW. La familia rechaza, por supuesto, la versión de que se encontraba en la parte de abajo porque pues ella nos habla de que es un vehículo Volkswagen Bocho y como pues sabemos estos vehículos tienen el motor en la parte trasera y ella pues reclama eso porque si hubiera estado en la parte de delante hubiera sido pues efectivamente la versión que brinda la procuraduría, ¿no? Aquí pues esto comienza desde la madrugada del pasado sábado 3 de diciembre en el puente del Libramiento y el cruce del Boulevard Vicente Baltierra. Ahí se registró pues un accidente automovilista. Libramiento Morelos y Vicente Baltierra. Sí, se registra pues un accidente en el que pues quedó completamente destruido el BMW y el Volkswagen Bocho, ¿no? Que presenta el impacto por la parte trasera, Arnoldo. Luis Fabián fue encontrado fuera del vehículo. Sí, Luis Fabián fue encontrado afuera. Al parecer salió pues proyectado por el parabrisas, pero estas versiones la familia pues la rechaza, ¿no? Porque pues ellos hablan de que hubo un error desde un principio porque ellos, la mamá de este joven nos platicó que siempre cargaba consigo una mariconera en la que llevaba pues identificaciones, la de su trabajo y pues todo no va a fin de que pues pudiera ser rápida la localización. No fue localizado esto. Esto ocurrió, ellos se enteraron hasta las 11 de la mañana, Arnoldo, y todo por... Del día siguiente. Del sábado, el mismo sábado. 12 horas después aproximadamente y pues por un conocido que trabaja en una funeraria y que coincidió con un compañero suyo del servicio médico forense. Las autoridades de policía o las autoridades de tránsito ministeriales nunca supieron de quién era este joven, no fue identificado. No estaba identificado, los familiares de ellos... O no quisieron decirlo, la otra. Los familiares de ellos dicen que ellos siempre cargaban su mariconera, incluso aquí tenemos fotos de él que aparece con ella cargándola y que pues en el momento de su accidente pues lo único que le encontraron fue su credencial para votar y pues la de su trabajo que trabajaba. Pero ahí venían sus datos, ¿por qué no les avisaron? Eso fue lo que... fue la primera molestia que tuvo la familia porque no hubo una parte de comunicación por parte de las autoridades hasta que ya fueron a identificarlo, ¿no? A esto. Y pues no solamente fueron esas irregularidades, Arnoldo, porque cuando se enteraron después de lo que había pasado, la señora Imelda, que fue la que pues estuvo ahí al pendiente de lo que había pasado con su hijo, se enteró pues de que había una persona detenida, ¿no? En las instalaciones de Cepol. Pero, a ver, ¿hay signos de que hubo una disposición o una predisposición de la autoridad a favorecer al joven que manejaba el BMW? ¿En qué consiste esto, Jorge? Pues mira, uno de estos... ¿Por qué hay esta idea de la familia, de Luis Fabián? La idea de que la familia tiene es de que pues hubo versiones que cambiaron. Ellos no aceptan la versión de que se encontraba debajo del automóvil. O sea, ¿están tratando de atenuar la responsabilidad? Sí. ¿Consuvieron imprudencia también de Luis Fabián? Pues por su parte, porque también cuando los familiares fueron a Cepol a ver la situación de la otra persona, pues ahí les dijeron que pues no nos encontraba bajo el efecto del alcohol, pero cuando los familiares, los padres de Luis Fabián tienen contacto con los de Jorge Alejandro, que es el conductor del BMW, pues aquí ellos no negaron el de que venía tomado, o incluso lo aceptaron, pero al mismo tiempo en que pues ellos no sabían la... El peritaje policial no lo confirmó. Fue uno de los... de lo que pasó, ¿no? También fue de que al momento de que pues es el funeral, Arnoldo, pues según les llamaron para que se iban a hacer a cargo de la situación, ¿no? Y lo que pasó fue que pues no se presentaron con la excusa de que se... Pues se iban a ir a juicio, ¿no? Iban a seguir el proceso... Los familiares de Jorge Alejandro. Así es, así es, Arnoldo. El conductor que provoca el accidente. Sí, sobre Jorge Alejandro, pues lo que logramos investigar sobre él, porque pues también la familia nos comentó que no había sido ya la primera vez en la que sucedían unas situaciones como esta, fue de que él ya había pues librado, por así decirlo, Arnoldo, debido a sus influencias que presume, porque él trabaja, Jorge Alejandro, como chofer de ambulancias en una clínica del Seguro Social, Arnoldo. Tenemos pues también aquí parte del testimonio que nos regaló la señora Imelda. A ver, vamos a escucharlo. Yo, el día que fuimos el sábado a Sepolito, nos dijeron que él, que, o sea, que él estaba, que parece ser que él estaba abajo del bocho. Y pues no, no, bueno, yo pienso que eso no puede ser, que él estaba abajo porque... Y pues no, no, bueno, yo pienso que eso no puede ser, que él estaba abajo porque... Porque hay una versión que dice que, pues según esto, pues lo estaba arreglando y el del BMW no lo vio usted, de esa versión usted que... No, yo sé, yo digo que no, que ellos cambiaron eso, porque incluso él traía todos sus documentos, todo, él traía, el diario, él cargaba su bolsa del trabajo. Ese día él venía con su novia, de Charreja con su novia, pero él traía su mariconera, todo, traía su credencial del trabajo, traía la del lector, todo, estaba lleno de documentos para que nos pudieran encontrar, para avisar. Bueno, llama la atención un chofer de ambulancia manejando un BMW. ¿El BMW de qué año? Es un modelo reciente, Arnoldo, al parecer era 2014 el vehículo. Y pues aquí también, mientras todo esto pasaba, Arnoldo, en el pasado fin de semana, en la Procuraduría de Justicia, al momento de que el vocero que iba a dar los datos y detalles más sobre este hecho, pues fue que no tenían esta información. En la mañana del sábado, unas cuantas horas... ¿Nunca estuvo detenido? Estuvo custodiado porque fue hospitalizado, estuvo bajo custodia policiaca, pero pues a las 48 horas él salió en libertad, Arnoldo, debido a que el nuevo Código Penal señala que este tipo de delito no amerita la prisión preventiva. Pero pues también la... ¿El homicidio doloso? Aquí está como homicidio culposo, Arnoldo, por el accidente. Y la señora dice que, pues no solamente... O sea, a lo mejor su libertad sí la puede tener, porque pues esto es precisamente un accidente, pero ella dice que le agrava la situación, el exceso de la velocidad y pues el... Pero no sale el libre inmediato en lo que se aclaran las cosas, la responsabilidad, etcétera. Creo que sí te mantienen retenido un rato, ¿no? Sí. Mucha gente está detenida después de haber atropellado a alguien. Claro, y siguen su proceso en libertad. Y pues parte de todo esto, Arnoldo, fue de que hasta el día lunes fue cuando los funcionarios ya confirmaron la identidad de Luis Fabián, pese a que en dos días no hubo datos claros sobre esto. Al día siguiente el subprocurador dijo que no, que no se podía ocultar un hecho, porque estaban diciendo esta versión de que... Todo empieza con que incluso el parte policíaco fue retrasado, no fue entregado de inmediato. No fue entregado de inmediato esto. Y pues aquí fue la señora, pues sin saberlo, dice, pues mi hijo llevaba sus credenciales, todo aquí hubo, pues... Ellos dicen que hubo un retraso por a lo mejor entorpecer la investigación o algo. Pero tenemos parte del testimonio que nos regaló la señora. Por esto que pagaron desde el principio, que la aseguradora, a lo mejor del otro carro, pagaron a los tránsitos desde el principio. Yo, nosotros así, sin saber, pensamos. Porque nosotros que no sabemos que por qué él estaba abajo, eso no puede ser porque si él estuviera abajo, ¿qué le hubiera quedado? Él hubiera botado a lo mejor y hasta abajo, hasta el puente. Bueno, nosotros que no sabemos, cualquiera que no sabe, no sé usted qué piense, pero va a decir, ay, si estuviera abajo y venía a mucha velocidad el otro carro, pues ¿a dónde lo hubiera mandado? Ahora, nos dijo la licenciada que porque estaba componiendo el bocho, si el cofre de adelante, ahí no hay maquinaria en el cofre de adelante. Y que porque estaba abajo, si hubiera estado abajo, ¿qué le hubiera quedado? Se hubiera llevado todo el bocho junto y todo. Sin embargo, el bocho nada más tiene golpes de atrás, de atrás. Es que se haga justicia. Como es que paguen sus daños, que reparen su... O lo que su hijo hizo, porque ellos, nosotros nos llegó a oídos que no es la primera vez que lo hacen, que ya van varias veces que hacen y que ganan el caso, y pues por eso ellos como que... que tienen muchas influencias en muchos lados. Ya. Vamos a ver quiénes son los padres de este joven. Parece ser que son funcionarios, pero hasta no tener la certeza, no lo haremos público. Lo que sí es que vamos a seguir investigando, ¿no? Así es, Arnoldo. Y pues ahorita la situación que vive la familia, pues es complicada, porque prácticamente Luis Fabián era el sostén económico de la familia Gómez González. Y pues actualmente la familia, pues sí se las está viendo complicados, Arnoldo. Están ya un grupo de familiares y amigos de Luis Fabián, están pues reuniendo algunos víveres para apoyarlos en esta situación, Arnoldo, en la que, pues lamentablemente, pues... Esa es una parte, la otra parte es hacer justicia. Vamos a seguir sobre el caso, Jorge. Sí. Aquí lo tendremos cuando logres avanzar en las investigaciones. Muchísimas gracias. Sí, Arnoldo. Voy a continuar.